¡Vámonos con la cabecera! Hola, ¿qué tal? Soy Núdia Prats y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Para los que no me conozcáis, a ver si os gusta el vídeo y os suscribís. Al final saldrá por aquí y le dais la campanita para recibir notificaciones. En el vídeo de hoy voy a hablar de lo que significó para mí el rol de enferma. ¿Qué significó para mí el rol de enferma? Bueno, en concreto voy a hablar del paternalismo. El paternalismo a mí me supuso bastante... Aunque sé que los familiares lo hacen en principio para proteger, para proteger al usuario o al paciente. Las madres tienden a sobreprotegernos en exceso. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanta protección no es buena. Para nada, al contrario. Diciculta más las relaciones sociales. Diciculta más tu entorno. Y yo creo que en mi caso, en mi caso, yo he sufrido mucho paternalismo. Mi madre, por ejemplo, yo me quedaba callada, no contestaba, ¿no? Cuando me preguntaban por mi enfermedad o que cuando quería hablar, pues mi madre hablaba por mí. O mi abuela hablaba por mí. Pero usted me está remontando años a muchos años alteras, ¿eh? Cuando tendría 18 o 20 años, 22. Y esto acarrea problemas a la hora de sociabilizarte con otra gente también. Que te tarden como más pequeñita, más pequeñita de lo que eres. Porque con 18 o 20 años ya es una adulta y tú puedes contestar perfectamente si te encuentras bien, si te encuentras mal. Si tienes un problema o si no quieres hablar, no hablas. Pero que hablen por ti facilía bastante. Facilía bastante con familia, hable por ti. Y esto me ha pasado a mí, ¿vale? Y desde este canal, pues, os lo comunico por los que estáis pasando por una relación similar. O sea, es que no hais caso en pensar que es pasajero y que todo pasa. Pero el paternalismo en exceso es malo. Dificulta las relaciones sociales y dificulta muchas cosas. Así que el paternalismo mejor fuera, apartarlo. ¿Vale? Fuera. Yo he llegado a ver a chicas de 40 y pico de años, de 50. Que son tratadas como si tuvieran 4 años. 4 años. Y tienen 42 o 43 años. Y las tratan como niñas pequeñas. Incluso he llegado a presenciar un episodio de una bofetada de una madre a su hija. Y la hija ya es en edad adulta. 40 y pico de años. ¿Sabéis? Y pienso que las situaciones se deberían de evitar. Pienso. Porque el paternalismo, todo paternalismo en exceso es malo. Todo en exceso es malo. A lo largo del exceso es malo. Humano en exceso es malo. Humano en exceso es malo. El paternalismo en exceso es malo. Lo que hace es empeorarnos. ¿Vale? Y quiero que quede claro desde mi canal. Lo que hace el paternalismo en general es empeorar al enfermo mental. Por otra parte, también decir que a los padres les cuesta mucho asumir la enfermedad de los hijos, ¿no? Y es quizá por eso que tomen el rol de cuidadores. De cuidadores, de... Porque sienten culpables también de ver a nosotros esperarnos mal, ¿no? Y tomar ese rol de sobreprotección. ¿Vale? Y cuando dejas el núcleo familiar te das cuenta de ello. Te das cuenta de ello. De que tanta protección no es buena. No es buena. Y cuando logras por fin romperla, que cuesta romperla, ¿no? Es cuando te quedas más... Más, 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 más aliviada, más, más bien, ¿no? Porque coges la renta de tu vida, haces lo que quieres, vas donde quieres, estás con quien quieres, sales cuando con quien quieres, no te ponen normas, no te ponen... cuando hay peleas entre familiares y yo, por ejemplo, ¿no? El paternalismo es malo en exceso, lo vuelvo a repetir. Al igual que es malo también, en mi caso, en mi caso diré que yo, con mis padres, no he tenido problema este paternalismo tan fuerte, ¿no? Pero sí que lo he vivido, sí que lo he vivido. He vivido, por ejemplo, que a mi hermana, mi hermana es tratada de forma diferente a mí. Hemos sido educadas igual, ¿no? Pero estaría enferma, tener dos patologías, el TB y las presiones múltiples, se han volcado en exceso a protegerme, ¿vale? Y eso no es bueno, no es bueno. Porque cada cual hace su vida y yo he hecho en mi vida. Como me ha dado la gana, he hecho lo que he querido, ¿no? Pero hay otra gente que no puede hacer lo que le dé la gana. Que lo que quieran. ¿Qué más decir? Que... Que fuera sobre la obedición, que somos personas normales, pero ¿qué es el normal? ¿Qué es el normal? A ver, díganmelo ustedes, que es el normal. ¿No? Y bueno, y... Y hasta aquí... El video de hoy, creo que lo voy a portar ya. Os deseo a todos un buen fin de semana. Mañana es festivo. Es viernes. Y como siempre... Y como siempre... Paz, amor, y un abrazo. Si te ha gustado el video, dale al like, 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 like. Y te suscribes a salgar por aquí, y a la campanita, y partidos de canciones. Hasta el siguiente video. Saludos de Santa Coloma. De un... Y dos. Chao.